¿Quién quiere esa cosa? No hay subalos, hay frente. ¿Quién quiere esa cosa? 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 ¿Qué hay aquí? Sí Esperen, si no disparen hasta que no estemos todos Ok No, no fallan el WP Blanco, uno Ey, diablo, me dieron pero no me dieron ¿Dónde que está? ¿Arriba? Hay uno que está disparando allá arriba Eh, el hueso, que fuertazo, me dieron Pero ¿De dónde diablos? Si me quitaran eso de ahí para ayudarle, desaparece No desaparece, niño de ahí, si tú lo pudieras tumbar He tumbado el otro Ahí está Hay uno por ahí que me disparo No se queden ahí, no se queden ahí Maldita sea, diatrra, diatrra Queden ahí que quiten, chiquito ese día Maldita sea, diatrra, diatrra Diatrra He ido allá arriba, del montañito de allá Creo que, creo que vienen por ahí Creo que vienen por ahí Ahí para que siga disparando de lejos ¡Vamos! Ahí viste Dale, dale Ahí viste Vamos de aquí, vamos de aquí No, tranquilo, tranquilo Ahí viene, ahí viene Tienes gente, tienes gente. Yo estoy loco, loco, amigo. Y si afuera, y si afuera. Vamos a poner esta, vamos a poner esta. Usted tiene chingekis. Gracias a Dios. Toma. Desgranado. Toma. Desgranado. Vamos, vamos de loco para acá. Llegó otra ahí mismo. Vale, QQ126. Olay, 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 olay. Aaaaah, hello. Esto es muerto. Ganado, ganado. Aaaaah, que bien. Llegó a jugar yo. A ver que yo salí. A ver que yo salí. A ver que yo salí. A ver que yo salí.